Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBio, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a estar viendo las nuevas características agregadas por la versión 7.2 de PHP. Decir que PHP 7.2 no hizo grandes cambios con respecto a la versión 7.1, pero vamos a estar viendo algunas de las características agregadas, como el nuevo de tipo de dato object, las cargas de extensiones por nombre, sobrecarga de métodos abstractos, sodium, ahora es parte del núcleo de PHP, y el ensanchamiento de tipos de parámetros. Comencemos por la primera, nuevo tipo de dato, nuevo tipo de dato, object. Anteriormente la sentencia object se usaba para convertir un tipo de dato a otro, por ejemplo un arreglo a un objeto de la clase STD class o viceversa. Esto también se conoce como boxing, unboxing o también casting. PHP 7.2 introduce el tipo de datos object que puede usarse para especificar el tipo de parámetro que va a recibir una función y también para especificar el tipo de datos que va a devolver una función. A continuación tengo un ejemplo que ilustra esto que le estoy diciendo. Tengo una función que se llama test, donde va a recibir un parámetro de tipo object y va a devolver un object también. Como pueden observar, aquí voy a imprimir un mensaje en el cual nos va a imprimir el tipo de dato, es decir, nos va a imprimir un mensaje con el tipo de dato del parámetro que se recibe y también aquí se devuelve una instancia del objeto SPL de la clase SPLQ. Y simplemente a continuación lo que hago es testear esa función. Si usted ejecuta este código que está aquí, entonces va a obtener un mensaje como este. Como comentaba, en uno de los videos anteriores PHP va en la dirección de convertirse en un lenguaje mixto, o sea, con características de un lenguaje tipiado y características de un lenguaje dinámico. Esto desde mi punto de vista es bueno, ya que le va a permitir hacer validaciones por dominio. Si usted sigue la filosofía de un lenguaje tipiado, entonces el PHP le va a permitir hacer validaciones por dominio. Por ejemplo, si usted trata de pasar, y esto lo puede probar, luego, si usted trata de pasar a esta función test un tipo de datos que no sea object, PHP le va a devolver un error. Por ejemplo, si llama esa función test con un entero o con una cadena, le va a devolver un error. Algo similar sucede si usted trata de devolver un valor que no sea de tipo object. Por ejemplo, también un entero o una cadena. Ahora, es importante notar que PHP no le va a restringir o no le va, digamos, a restringir es la palabra, a seguir un modelo o una filosofía determinada. Él le va a dar la posibilidad de que usted siga la filosofía de un lenguaje dinámico o la filosofía de un lenguaje tipiado, o incluso mezclar estas dos filosofías de los lenguajes de programación en su proyecto o en su aplicación de desarrollo. Y esto también es bueno porque le da flexibilidad a la hora de desarrollar sus aplicaciones. La segunda característica que vamos a ver es las cargas de extensiones por nombre. Esto lo que permite es que en su fichero de configuración no tiene que especificar la extensión de la extensión, valga la redundancia, que usted está cargando. Debe tenerse en cuenta que las extensiones muchas veces no son parte del núcleo de PHP porque esto también depende de las distribuciones. A veces sí son parte del núcleo de PHP, pero en dependencia de la distribución que usted esté usando puede ser que los empaquetadores de la distribución separen esta funcionalidad en una extensión aparte. De todos modos, de todos modos, estas extensiones que usted carga en el fichero de configuración, por ejemplo, xDebut en modo de desarrollo, que es para depurar aplicaciones PHP o debuyear aplicaciones PHP, ya no es necesario especificarle el punto SEO o punto DLL. Esto es lo que le permite que su fichero de configuración sea más portable. Digamos que usted tiene una aplicación que desarrolló y la desplegó en una plataforma Windows y ahora quiere migrar su plataforma de Windows a GNU Linux. Entonces ya no es necesario que renombre sus aplicaciones o que le cambie la extensión, o mejor dicho, que renombre las extensiones especificadas en su fichero de configuración o que le cambie la extensión a estas extensiones especificadas en su fichero de configuración. Tercera característica, sobrecarga de métodos abstractos. Ahora es posible que una clase que hereda, una clase abstracta que hereda de otra clase abstracta, puede modificar y sobreescribir un método abstracto de su clase padre. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Tengo una clase A que es abstracta, tiene un método abstracto que se llama test y este método test o función test va a recibir un parámetro de tipo string. Ahora tengo una clase abstracta B que hereda de la clase A y también va a definir una clase, una función que se llama test y que va a recibir un parámetro de cualquier tipo. Es decir, ya omite, como pueden observar, omite el tipo de parámetro. En la clase A es de tipo string, en la clase B es de tipo mixto. Es decir, puede recibir cualquier valor o un parámetro de cualquier tipo. Y que esta función a su vez va a devolver un entero. Y a esto lo que se llama sobrecarga de métodos abstractos. Pero vale la pena, vale la pena resaltar que en esta forma no es posible. Es decir, que si usted tiene una clase A, que esa clase A es abstracta y que define una función abstracta que se llama test y que esta función recibe un parámetro mixto. Es decir, puede recibir cualquier valor como parámetro. Entonces, usted tiene una clase B que hereda de la clase A y tiene una función abstracta que se llama test y que esa clase test va a recibir un parámetro de tipo string y que va a devolver un entero esta función. Esto no es posible. Es decir, que si usted no le definió el tipo de parámetro en la clase A a la función test, entonces no puede decir que ahora en la clase B esta función va a recibir un tipo de parámetro o un parámetro de tipo string. Pues si usted trata de ejecutar este código que está aquí PHP le va a dar el siguiente error de que la declaración de la función test debe ser compatible con la declaración de la función test en A. Ahora Sodium es parte del núcleo de PHP. Sodium es una librería moderna y fácil de usar que permite el cifrado, descifrado, firmas, hacking, de contraseñas y más. Y que ahora es parte del núcleo de PHP. Sodium en sí es una librería criptográfica y que ahora es parte de PHP. Va a poder usar... Antes, si usted quería usar Sodium en su proyecto, entonces tenía que compilar la extensión por su cuenta o instalarla por su cuenta, ahora no. Ahora es parte del núcleo de PHP. Ensanchamiento del tipo de parámetros. Esa es la quinta y última característica que vamos a ver hoy. Y no es más que una clase de hija puede omitir el tipo de parámetros al sobreescribir o implementar un método de la clase padre o interfaz respectivamente. Aquí tengo definido una interfaz A que va a definir, que va a declarar una función pública que se llama test y que esa función va a recibir un parámetro de tipo array. Tengo una clase B que implementa la clase A que implementa a la interfaz A y que va también, por supuesto, a declarar un método que se llama test. Y como pueden ustedes observar, este método omite el tipo de parámetro especificado en la interfaz A. Es decir, omite el tipo de parámetro o el tipo array. Esto quiere decir que la clase B o la función test de la clase B puede recibir un parámetro de cualquier tipo. Y para finalizar, decirle que si usted quiere ver todos los cambios introducidos por PHP 7.2 consulte Migrar de PHP 7.1 a PHP 7.2 y ahí también va a ver las características obsoletas las nuevas funciones agregadas nuevas contantes agregadas entre otras características. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el video antes de terminar, decirle que este video es parte de una serie de videos que estoy haciendo con respecto a las nuevas características que ha ido agregando PHP desde la versión 5.5 y que, bueno, voy a dejar en la descripción del video el enlace a esta serie. Aunque también aquí en mi blog personal pueden ver la serie. Pueden ver la serie y dejo el enlace también en la descripción del video. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Nos vemos próximamente.